Hoy quiero presentarles las carreras de profesorado y licenciatura en Historia en la Universidad Pedagógica Nacional, la UNIPE. La UNIPE es una universidad pública y de excelencia que queda en la Ciudad de Buenos Aires. No tiene examen de ingreso, comenzás directamente a cursar las materias de primer año. Vas a ver también que nuestro plan de estudios tiene toda una serie de asignaturas que no vas a encontrar en otras ofertas académicas y que te van a permitir desde lo argentino, lo latinoamericano y lo internacional tener un conocimiento complejo y completo de la situación. Tenemos muchas más cosas para comentarte. Seguinos en las redes y nos vemos en la UNIPE.